Hola a todos, bienvenidos un día más a Lizzie Tips y mirad quién tenemos aquí. ¡Hola! Tenemos a Inma y hoy he querido contar con Inma, una de las melenas más bonitas del panorama youtuber de España. Y hoy hemos querido contar con ella para que nos cuente cuáles son algunos de sus truquitos para tener esta melena. Ahora lo haremos un montón, nos contaré mis trucos de peinados, del pelo, porque a mí todo esto es que me encanta. A mí también, estoy deseando escucharlos. Hoy nos vamos a centrar en dar unos peinados con sus truquitos para llevar el pelo suelto. Que a todos nos encanta llevar el pelo suelto. Y bonito y cuidado. Exacto, justamente. Pues la verdad es que la gente tiene la idea que llevar el pelo suelto es como aburrido, pero sinceramente a mí me encanta llevar el pelo suelto. A mí también, es como me siento más segura. También con mucho volumen, como me gusta, porque el liso ya es diferente. Pero con mucho volumen parece que vas más vestida, me veo más guapa. Y la verdad es que llevar el pelo suelto no significa que lo tengas que llevar siempre igual. Hay mil looks que podemos hacer y precisamente es lo que vamos a ver hoy. Mira, si te parece que vamos a empezar con esta primera foto, que a mí personalmente me encanta. Porque tiene muchísimo volumen. Sí, muchísimo. Y la verdad es que es un look que puede parecer que aunque no tengas mucho pelo, que tengas una melena impresionante. Pues yo para esto utilizo, por ejemplo, esta plancha que a mí me encanta. Es la gama Premium Care de Roventa. Es la Liss & Curl. Funciona muy, muy bien. Además, no te estropea el pelo. Y con esto lo que podemos conseguir son ondas muy abiertas, como es aquí, unos rizos y con mucho volumen. Yo creo que daría muy bien así, también con mucha laca y cargándolo un poquito. Sí, justamente. Yo, por ejemplo, este peinado de Kiara, yo lo haría con esta plancha que es la Brass on Straight de Roventa. Y es súper fácil. Es como dejarte tu pelo natural, pero a la vez coges mechones, por ahí suelto, lo vas planchando y queda ese look como no mechonada, la dejo y peinada y ese rollo Messi. Peinado o despeinado, muy natural, pero queda muy, muy bien. Este la verdad es que queda súper elegante. Ay, me encanta. Para nochevieja, navidad, me encanta. Sí, 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 para ocasiones especiales queda muy bien. La raya al lado, unas ondas marcadas, pero tampoco, un poco como efecto vintage. A mí me gusta. Yo, por ejemplo, este peinado lo haría con las tenacillas de la gama Premium Care porque es muy fácil. Tú siempre haces los rizos hacia adentro y en la misma dirección. Luego los peinas y se queda así, ese rollo así onda sirena. Queda muy bonito. Sobre todo la clave del lado y peinarlo. Queda muy, muy elegante. Es súper fácil, mirad. Siempre ponemos el pelo por encima de la tenacilla y lo vamos enrollando alrededor y nada, lo tenemos unos segunditos. Además, lo que me gusta mucho de estas tenacillas es que te avisa cuando está el rizo ya listo. Y ya nada, cuando esté, soltamos y ya queda hacia adentro, lo peinamos y ya está. La verdad es que este es como, me acabo de levantar, pero le da un toque muy fresco. Sí, y muy roquerillo. Sí. Te recoges el lado con unas horquillas y te tapas las horquillas con el pelo. Es súper guay. La verdad es que aquí Selena Gomez está guapísima. Me encanta. A mí es que ella ya en sí me encanta. Y además esta foto es la que más like ha conseguido en la historia de Instagram. Yo creo que también por el pelo. El meleno en ese nos encanta a todas. El pelo es que es el protagonista de esta foto. Me gusta porque es que es una de esas melenas que parece de leona, pero es que el volumen que ha conseguido aquí es impresionante. Y parece que sin hacerse nada, que sí, como me he levantado así. Justamente. Yo, por ejemplo, para estos peinados, cuando intento hacérmelos, lo hago con el difusor, para tener mucho volumen, pero no tener frizz. Con el pelo hacia abajo me doy mucho con el difusor y la verdad es que luego al levantarme no queda un efecto así de melena. De loca los peines, no queda guay. Este peinado a mí me gusta mucho porque tiene así un rollo retro muy guay. Y además al final es súper fácil de hacer porque es básicamente flequillo, te lo cartas un montón, un montón. Y luego peinas un poquito los pelos de delante, lo echas hacia atrás, horquilla y listo. Ay, este muy alfombra roja. Totalmente. Este peinado es muy, muy elegante. Me gusta porque tienes todo el pelo hacia atrás, además con un efecto un poco mojado. Sí. Y no sé, creo que queda muy, muy bonito. Igual, súper fácil, cargar la parte de arriba y engominarte o ponerte laca en los laterales y liso. Liso queda muy bonito, aunque también rizado, pero... Yo, por ejemplo, este lo haría con Brass and Straight porque lleva un peine que esto ayuda muchísimo a dejarlo como un alisado más natural. Además se desliza súper bien, es muy fácil, aunque te ve el peine. De hecho es que lo facilita y muy importante para que nos salga mejor es que siempre el peine esté mirando hacia la punta. Es que, en verdad, a mí esta chica me encanta. Siempre lleva el pelo como muy liso, pero a la vez queda muy natural y no sé, a ella le queda súper bien. Y yo soy mi fan del pelo liso. Aunque hoy lo he traído a grisada, soy mi fan del pelo liso. Sí, este me gusta. Queda natural y a mí precisamente me gusta mucho. Para ocasiones así que quieres llevar el pelo natural, yo a mí lo que me pasa, no sé a ti, pero en la parte de las patillas siempre me queda un poco raro. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar la roventa, la 77, que además no estropea nada el pelo, se puede utilizar a diario. Y entonces pasarte por esas zonas que quedan un poco rebeldes para que quede natural, pero bueno, pulido. Este peinado es un clásico, raya en el medio y las ondas hacia afuera. Hacerla siempre hacia afuera es importante para que se te aparte el pelo de la cara, se te vea mejor. Exacto, y esto se puede hacer tanto con la plancha, por ejemplo, como con tenacillas o incluso si lo que quieres es que te queden las ondas muy, muy abiertas, lo puedes hacer con un cepillo y con el secador. No te queda tan marcado, pero bueno, esto es un peinado clásico. Bueno, pues ya hemos visto todos los peinados, pero al principio nos habías dicho que nos ibas a contar tu secreto para tener esa... Sí, sí, no me escapo. Muy bien, pues cuéntanos. Yo tengo unos trucos que sigo siempre, soy muy fiel. Y lo que hago siempre que me ducho es utilizar acondicionador. Esto es rápido, me lo pongo un par de minutos mientras me lavo. Luego una vez a la semana siempre utilizo una mascarilla que a lo mejor me la hago yo, que contenga huevo, aceite de oliva o simplemente un aceite de alga, por ejemplo, de las puntas, me lo dejo toda la noche. También siempre que utilizo productos de calor, planchas, tenacillas, lo que sea, me pongo protector del calor. Y también me fijo muy bien en el tipo de planchas o tenacillas, productos que utilice. Pues precisamente lo que decías de utilizar protector de calor, con esta gama de Premium Care que hemos enseñado de Roventa, no hace falta usarlo porque en realidad tiene una temperatura muy baja, como 170 ya te deja el pelo perfecto. Y además tiene un recubrimiento de Casimir Keratin y aceite de argán, que te deja el pelo muy bien y no te lo estropea. Así que son ideales para cuidar nuestro pelo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Ima, por acompañarnos. A ti me ha encantado venir y sobre todo a hablar de peinados, que nos encanta. Sí, el pelo es algo que somos fans. Pues esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya resultado útil. Sobre todo comentar aquí abajo cuál ha sido el peinado que más os ha gustado. Sí, por fin. Sí, nos gusta también leer vuestros comentarios. Y nada más, esperamos en el próximo capítulo. Y darle a... Al corazón. Hasta pronto. Adiós. Adiós.